Música ¿Qué pasa Battlefrontianos? Bienvenidos de vuelta aquí a Battlefront SP Soy Mayor Z y estoy de vuelta con todos vosotros con noticias Os voy a actualizar el estado actual de los canales Ya sabéis que estoy preparando un evento muy grande, muy 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 grande Para el día 10 de febrero, San Mayor Z Y esto es algo que se va a vivir a lo largo y ancho de todos mis canales y más allá Entonces, sin duda, este miércoles va a ser altamente memorable Pero la fiesta ha empezado incluso antes Quiero que los suscriptores que tengo aquí en Battlefront SP y no en otros canales Sepáis que ayer mismo tuvisteis un Gameplay Day en Mayor Z Gaming Esto lo que significa es que tuvisteis más de 10 vídeos en menos de 24 horas Entonces, entramos en la semana pisando muy muy fuerte Pero esto no es lo único y realmente vengo a informaros de lo siguiente Quiero que sepáis que a continuación, bueno ya hemos empezado días atrás Pero seguiremos, seguiremos con más Tendréis nuevos sorteos, nuevos sorteos de diversos juegos en Twitter Ya tenemos diversos ganadores, pero es que hay sitio para muchísimos más Hacedme caso Y lo único que tenéis que hacer es seguir las cuentas de Arroba Mayor Z y Arroba Mayor Z Gaming Además de meterle un buen RT al último sorteo Que es el que siempre estará activo para poder participar Hasta el momento sorteado clave es para Steam de World of the Game Stronghold Crusaders 2 Y dentro de poco caerán las de Ark Survival Evolved Y puede que haya más Así que sin más, quería que supierais esto mismo El día 10 es mi cumpleaños Pero va a ser mucho más grande San Mayor Z lo vais a vivir, lo vais a gozar Y encima los regalados vais a ser vosotros Empezando desde ya Así que lo dicho, ya sabéis las instrucciones para participar en estos sorteos Os dejo el link a las cuentas de Twitter en la descripción Junto con también los canales, el resto de canales Donde se va a celebrar San Mayor Z Más allá de Battlefront ESP Donde también lo tendréis Así que nada, espero que os haya molado muchísimo esta noticia Métedle un likeazo Que la fuerza os acompañe Y ya nos vemos en la próxima ¡Yiha! ¡Gracias!